bienvenidos a una nueva receta hoy te enseñamos para una deliciosa masita fácil y rápida entonces acompáñenos hasta el final de este vídeo entonces aquí iniciamos con unas papas bien limpias y peladas y la vamos a partir de la siguiente forma vamos partiendo todas nuestras papas así en la descripción del vídeo van a conseguir todas las cantidades de esta deliciosa receta fácil y rápida para que la hagan en casa entonces aquí ya estamos terminando de picar nuestra papa luego vamos a coger en un sartén agregamos agua sal y agregamos nuestras papas vea vamos agregando toda nuestra papa luego después de agregarla aquí la vamos a por un par de minutos ahora vamos a coger dos papas y la vamos a rayar de la siguiente forma iniciamos rayando esto esto es una receta muy rica para que la preparen entonces sigan todas las instrucciones y miren cómo estamos rayando dos papas apenas para ahora luego después que quede bien rayadita vamos a hacer un proceso para que esto le dé más firmeza a la masita que vamos a hacer en el día de hoy entonces ya después de rayar todo esto vamos a coger un trapo y vamos a agregar todo lo que hayamos rayado y vamos a sacarle toda el agua el almidón que tenga esta papa entonces cogemos aquí y retiramos toda el agua y iniciamos a retirar el agua despacio de la papa y esto se nos va a convertir ahora en una masa miren esto se nos convierte en una masa miren cómo quedó esto ahora luego vamos a coger y vamos a rayar media zanahoria iniciamos a rayarla así esto ya es opcional si quieren ustedes le agregan zanahoria si quieren no luego después de rayar la zanahoria vamos a rayar el queso mozzarella iniciamos rayando nuestro queso esta es una receta muy fácil muy rica para que la compartan con todos sus amigos o familiares entonces aquí ya estamos terminando de rayar nuestro queso mozzarella ustedes pueden utilizar queso de su preferencia yo utilicé para esta receta este entonces ahora aquí ya terminamos luego vamos a mirar cómo están las papas y aquí ya en este punto están cocidas luego iniciamos a retirar nuestra papa y reservamos vamos retirando todas nuestras papas que habíamos picado y ahora en este bol vamos a coger le agregamos mantequilla la zanahoria que habíamos rayado un poquito de el poder mágico más llamado como cilantro luego le agregamos azúcar un poquito color guachote y un poquitico de sal también para que se integren todos esos ingredientes ahora iniciamos con un machacador de papas y iniciamos a machacar todas nuestras papas de la siguiente forma miren ustedes vean luego ya después de machacar toda nuestra papa vamos a regarle el puré que habíamos rayado para que le dé más firmeza a las masas a la hora es de hacerla eso le da más firmeza se pone más durita y también por aquí ya después le vamos a agregar también una porción de harina también para que quede más sequecita y más crocante entonces aquí le agregamos un poquito de harina fécula y iniciamos con las manos bien limpias a revolver esto así hasta que no se lo convierta en una masa luego aquí ya quedó ahora vamos a coger en un recipiente y vamos a agregar un huevo vamos a devolver esto despacio luego aquí ya vamos a armar nuestra masita miren usted sacamos una porción así hacemos este paso y le agregamos el queso mozarella por dentro y le agregamos por encima y tapando y le agregamos un poquito más de la masa y miren ustedes cómo va a quedar esta masita miren vean esto es muy fácil y sencillo de hacer miren iniciamos a darle por todos lados con la mano y aquí ya quedó nuestra masita ahora volvemos a hacer otra y así sucesivamente vamos haciendo todo este proceso el queso mozarella y luego regamos su porción y vamos tapando aquí vamos tapando miren ustedes luego después aquí queda la otra masita y miren ustedes todas las masas que sacamos de aquí y miren en esta etapa usted la pueden dejar para hacerla en el horno si tienen horno o frío de aire como no tengo vamos a pasarla aquí a esta harina luego después que la pasamos a la harina vamos a pasarla aquí al huevo la sumergimos ahí sacamos y ahora la dejamos las miguitas de pan y miren ustedes vean así van a hacer con todas algo sencillo vamos a coger otra y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con la primera y así sucesivamente van a hacer con todas también el poquito de harina la pasan por el huevo de ambos lados y aquí la retiran y la colocan en las miguitas de pan y hacen el mismo proceso y ahora ven como quedaron todas estas miren miren ya quedaron todas ahora van a coger en un sartén agregan aceite lo dejan calentar muy bien a fuego alto alto y iniciamos a fritar esto así como no tenemos horno ni frío de aire espero que ustedes con el apoyo de todos ustedes se suscriban compartan de un comentario para ver si llegamos a más seguidores podamos monetizar esto y comprar un horno para hacer más recetas ricas y fáciles entonces llegó el momento de probar esta delicia miren ustedes como quedó esto de rico miren como se ve delicioso miren miren entonces si han llegado hasta el final de este vídeo no olviden de darle like compartir y suscribirse nos vemos en la próxima chao chao pe